para mi líder Alex Díaz. Señores, vamos a otro tema, ya que vamos a desenfocar un poquito. Bien. Y es que los urbanos dan hasta para fingir sus muertes o filtrar sus propios videos íntimos para sonar. Y es que las guerras son normales y frecuentes en muchas de las propuestas que conforman la música urbana. Algunas son reales, otras inventadas. Esas y otras acciones son parte de las estrategias implementadas por urbanos dominicanos y que llegan hasta lo impensable como fingir su propia muerte o filtrar videos sexuales íntimos con tal de llamar la atención. Las estrategias son diversas. Algunos hasta han filtrado videos íntimos teniendo relaciones sexuales como lo hizo el príncipe Barú al igual que Nipo 809 hace un tiempo. También a finales de mayo pasado el alfa y Nicky Jam, este último subió un video a sus stories de Instagram simulando estar enojado con el alfa y pidiéndole que le bajara. A lo que el alfa respondió, no le voy a bajar. Y engañaron a muchas personas. Bueno, estos muchachos, para sonar, ahí anda uno que se está besando con otro hombre. Entonces, es con música que usted tiene que salir adelante. Sí, es. Porque los boricuas permanecen. ¿Lo entienden? También porque es un mundo raro. Si usted hace música buena, con calidad, su gente no lo apoya. ¿Ustedes entienden? No lo apoyan. Pero el boricua es apoyado por su pueblo. Usted hace un tema bueno aquí. Ustedes no, pere, que ustedes lo van a apoyar. Así es. Con letras buenas y de todo, no lo apoyan. ¿Ustedes entienden? No lo apoyan. Entonces, toda la barra basada, que aquí quieren saltar y aquí se quieren saltar y se pegan. Y son millonarios en dos semanas. Entonces, que está haciendo su trabajo bien, que paga un productor bueno, un guitarrista. Porque hay reggaetones que se hacen acústicos, se hacen con un maestro. ¿No entienden? El sonido y toda la perfección. Entonces, no corren con la suerte de ser escuchados, de ser apoyado por su pueblo. Ahora usted saca un ah, ah, ah. Mundialmente pegado. Así es. Es así. No, entonces, aquí se ha vendido la estrategia de hacer cosas negativas para que tú sonar o pegarte. O sea, no, no, eso no. Yo siempre he dicho, hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo, yo siempre he dicho que el sonido negativo no es bueno para nadie, para ningún artista. No, que fulano está sonando nada de eso. El sonido negativo es negativo para cualquier situación, para cualquier artista, cualquier exponente, para lo que sea. No es favorable. Ustedes hagan música, es lo que dice Arcángel. Los dominicanos no apoyan como es a los talentos buenos, a los que hacen música de calidad. Entra. Así es. Y entonces, pagan unos productores carísimos y entonces no son apoyados. Mira, aquí en San Francisco de Macorí, ahí está Keyson Labo. Keyson, un tipo que hace música con calidad, reggaeton, duro, bueno. Osiris. Osiris. Osiris también, un tipo de calidad. Y aquí hay muchos muchachos que están haciendo música buena. Pero nota el apoyo, que es a lo que estábamos hablando ayer. Que daba yo el ejemplo de los premios soberanos. De que ponen a todos los aboricos, a Yandel, que Jay Wheeler, que le dan un enfoque a ellos, a ellos y a ellos. Entonces, la gente que ha trabajado, que ha iniciado, que tienen sus proyectos y son de aquí, no lo hacen. Entonces, cuando los reconocen de otra parte, fuera, a ese artista de aquí, que tú no das el apoyo, ahí vienen y lo buscan. Ay, qué bueno. Y lo llaman a todos los programas de televisión. Qué bueno que te reconocieron, porque estamos orgullosos de ese talento dominicano. Ahora, después que lo reconocen allá. Y no le damos el valor desde ahora. Es igual que los muchachos de los que bailan, de Dancer, que nosotros tuvimos la oportunidad aquí. Sí. Ganan una competencia para viajar todos a Miami. Y yo no vi un empresario apoyándolo. Nadie. Nadie. De aquí, de vista al valle, que lo tienen catalogado mucha gente ignorante, como que es un barrio malo. Salieron de ahí y fueron a Santo Domingo y ganaron en primer lugar para una competencia fuera del país y no reciben apoyo. Entonces, exigen los que no apoyan. Así es. Porque si yo quiero música buena, yo debo apoyar, yo debo entrar a una tienda digital, a comprarle su disco, a darle a reproducir, a consumir su música, porque yo la estoy exigiendo. Claro. Pero no venga usted y que está exigiendo para después, ah, no, que fulano, que yo, ¿qué? Porque no. Y la ratrería. Y la gente vive diciendo también, tú lo oyes, porque ahora no hay música, porque no hay ratrería, pero no apoya a la gente que saca música de calidad. No lo escucha, no indaga, no se informa de la gente que está subiendo. Más aquí en San Francisco de Macorís, que hay muchísimos, buenísimos, que pueden cambiar esa ideología también. Sí, que cantan, que cantan bien. Que cantan bien. Claro. Y también tienen, como decía, ahí pinta ya sus palabras. Ah, no, no, no. Tú sabes que yo, el goedo no está aquí, pero yo te puedo. ¿Tú entiendes? Claro, estoy buenísimo. Tú sabes que ahí lo toma por donde no es. Y como él no está, después me quiere involucrarme. Y no, que tú estabas. No, no, no. Señora, vamos a saludar a varias personas que siempre están activos con nosotros, especialmente a Nina. Nina, que está viendo el programa hoy. Qué casualidad, como ella nunca sabe. Nina, un saludo para ti a Robelín también, que están activos ahí. También tengo que saludar a mi gente de La Guarana, que dice que nosotros no los saludamos. Y en La Guarana hay un toque de queda. Me han dicho un saludo a otra gente de La Guarana, que siempre están activos. También Costui. La gente de La Vega, del sector Guayacanes. Gente de Nare, también Salcedo. Villarriba. Moca, Villarriba. Todas las zonas aledañas que siempre están mirando los zozobrosos rumbo a dos años tirando paquetico. Eso no es que dique. Haciéndolo bien y ahora con un equipo más duro, que es Camila, amable, nuestro gordo, de la familia. Pinto. Siempre pelado, activo, los muchachos. Gasol. El men que está de vacaciones. De vacaciones. Para Punta Cana. Para Punta Cana, mi amor. Eh, Punta Cana está él. Cójanlo ahí. Para un risol. Para allá cuestan los risoles. Eh, para allá cuestan un billete. Entonces viene aquí. Sí, viene aquí como los camellos que damos a beber agua. Eh, no entiendo. O sea, puede venir un día con bolones. Porque Camila trajo bolones y Maná le trajo. Claro. Aquí vamos a poner un día. Claro. Tiene que traer algo. Vamos, vamos a hacer unos papelitos. ¿Qué es lo que quiere? Compota. Ay, qué bonito. Ay, bebé. Una compotita quiere, bebé. Qué lindo. Ay, bríncalo para arriba. Señores, estos urbanos no son fáciles. Hay que apoyarlos. Nosotros siempre, la plataforma, los zozobrosos, www.itelenor.com.deo, siempre está activo.